Hola bibliotecarios, bueno, como ya sabéis, hoy ha sido un día bastante duro para los que nos gustan los cómics porque, bueno, ha fallecido uno de los grandes, Stan Lee y bueno, no he tenido tiempo antes de hacer ningún vídeo ni nada así que voy a hacer mi pequeño homenaje a este gran creador que en mi caso, desde pequeñito estuve leyendo cómics gracias a mi familia y a mi hermano que desde que tenía 3-4 años, pues por mi casa hemos tenido los cómics clásicos de Forum tanto Spiderman como Los Vengadores, Hulk, Los Cuatro Fantásticos he tenido un montón de cómics y se me inculcó el amor por ellos y bueno, de hecho, aunque hoy en día no tengo tantos cómics como entonces ni compro mucha cosa, pues sigo teniendo esta pequeña maravilla que para mí, pues, significa muchísimo el número uno de Spiderman y bueno, tengo un montón de historias que en algún momento iré contando pues, de vivir y crecer con todos estos superhéroes, ¿no? que a los que dio vida a Stan Lee, entre otros así que, descanse en paz Stan Lee fue el co-creador del universo Marvel junto a otros grandes genios como Steve Dicto, Jack Kirby, etc. Creó a Spiderman, a Hulk, a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a Iron Man, a Thor, a Doctor Extraño ¿Quién no ha leído uno de esos cómics? ¿Quién no ha tenido uno de esas fantásticas historias en su casa? Yo recuerdo mi infancia leyendo desde pequeñito los cómics de Hulk Los Vengadores, Spiderman recuerdo la portada número uno de Forum, de los Cuatro Fantásticos con todo el grupo saliendo de ese edificio Baxter para mí, a esa edad tan pequeño, pues, aquello era como unos grandes astros, ¿no? unos dioses de papel y qué decir de sus apariciones en las películas maravillosas ¡Gracias! 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 Stan Lee fue también el editor de Marvel cuando es adquirido la licencia de Star Wars para publicar sus cómics Al principio, Stan rechazó la propuesta de un joven George Lucas para una adaptación de La Guerra de las Galaxias, la primera película prefiriendo crear sus propios personajes a los de otra licencia Fue más tarde gracias a Charles Lippincott, supervisor de publicidad de Lucas junto a Roy Thomas, uno de los cabezas pujantes de aquella época en la compañía quienes lograron convencer a Stan para que lo aceptara Eso y la aparición en la película del actor Alex Guinness La adaptación de Star Wars fue todo un éxito y logró sacar a la compañía de la bancarrota El número uno vendió más de un millón de ejemplares y la colección llegó a durar más de nueve años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!